Es más, iría a la carpa de GasGas y le diría Jorge, que soy el chico que lee las noticias de Making On Board Necesito una camisa firma O un portanúmero, una placa portanúmero o algo Lo siento Eh, chico de... que lee las noticias Es que no puedo, digo que no, ¿en serio? Salto y la cojo yo Henling, cuando está aquí en España, aquí en Andalucía Vive, lo dicho, vive en la urbanización de al lado mía ¿Por qué? Porque aquí somos de taco Vivemos en una urbanización de lujo, es verdad Bueno, menos lo de taco, lo demás sí es verdad Lo de la urbanización Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a seguir con actualidad, ¿vale? Pero tengo esta noticia que pone... Quiero leerlo, pues bueno, por darle un toquecito de humor ¿Vale? Son las 10 y 24 de la noche 24 de abril Riguroso directo Riguroso diferido para los que le veáis después en YouTube Siete razones para ir al histórico MXGP de Galicia Compra tus entradas Yo no voy a ir, ¿vale? Ya lo digo Pero vamos a ver qué es lo que nos dicen los amigos de McGinnomboard Y le vamos a contestar de manera asertiva Bienvenido A ver, a ver, ¿vale? Ustedes me vais diciendo también, ¿eh? Oye, pues sí, pues no, pues tal Vamos a darle un poquito de sabrosura, ¿vale? Vamos a ir directamente aquí Las siete razones por las que yo tengo que ir a Galicia Yo que tengo prácticamente mil kilómetros, ¿vale? Antiguamente arrancaban las 500 de velocidad a patas No hay que ser tan exquisito Sí, ahí tienes razón Jorge, primer punto, ¿vale? Primer punto por lo que tenemos que comprar las entradas del MXGP de Galicia Por cierto, MXGP de Galicia Estoy haciendo promo Mándame un par de ellas y a lo mejor me planteo ir Es broma Ni de coña Yo no me pego mil kilómetros 900 y pico, lo mire Vale, dice Sí, el circuito lleva su nombre Y ya sabe lo que es ganar sobre la tierra oscura de Motopark Lugor El de Gas Gas Factory Racing ¿Ha visto el inglés como lo lleva, chaval? Oye, ¿se están moviendo las luces? Me ha parecido... Sí, ostras Si no, bajo un poquito más la luz No Bueno, si veo que da... Si se mueve mucho es que yo estoy viendo las pantallas y no me doy cuenta Si se mueve mucho las luces Decidme Ahora es que... Decidme y lo graduo, ¿vale? Tengo aquí el móvil Y lo graduo desde el móvil Esperar un segundito, tío Ya es que me da mucho coraje cuando eso Porque después me doy cuenta cuando edito los vídeos Digo, tío, ¿qué mierda es esta? Y está la luz, fling, fling, fling Pero es más bien la cámara, tío Es más bien la cámara Con la imagen ¿Quiere contrarrestar los colores? Bueno, ahí está Si se mueve mucho, decirme, por favor Vale, no estamos Va... El de Gaga Factory Racing Viajará de Portugal a su localidad natal Para vivir una semana en la que está llamado a ser el protagonista En principio sí, porque no está... Se está moviendo las luces, tío No está Rubén Pues en principio sí Esperemos que siga con su racha victoriosa Que le ha llevado a ganar los cuatro grandes premios del MXGP Que se han disputado hasta la fecha Ahí os doy la razón Os doy la razón Antes de luego quedará a visitar la pista de Agueda Donde ganó en 2022 Y fue tercero en 2023 Ahí, amigos de Mekinon Board Os doy la razón Por ese punto Iría Iría yo a verlo Si no me pillara literalmente A mil kilómetros Vale Ahí os doy la razón Estoy intentando conectar el foco con esto Abrir configuración Vale, si ya lo he abierto Segunda... Segunda historia Vale Segunda historia Por lo que nos dicen Que tenemos que... Que ir, vale A ver dónde lo tengo esto Diago Martínez también estará cerca de casa Correcto Y en Mayago Martínez va con la ATM Que me encanta Me encanta la ATM Me encanta Cada accesorio se controla por separado Vale Añadir nuevo accesorio Estoy aquí con la mierda Esta es la misma vez Vale Si no Pongo aquí más luz Es que si no me pongo un pajizo, tío Le voy a dar un toque más de luz Vale A ver si así no se nos baja Vale Estoy más blanco de los normas Pero bueno Espero que no se vaya Diago Martínez será el piloto de casa En el Mundial de MX2 El Vigués le está cogiendo la forma A su TM Factory Y Jan Arco di Trento Mostró una mejor versión Además, este pasado fin de semana Fue segundo en la segunda parada Del Nacional Italiano Lo estuvimos comentando En Singoli A Martínez le acompañarán Los otros dos pilotos españoles De la categoría Oriol Oliver Perdóname Oriol Oriol Oliver Y David Braceras Mira Por este punto Yo también iría Vale Llevamos dos de dos ¿Por qué? Hemos hecho podcast con Yago Nos llevamos de puta madre con él Hablo mucho con él Bueno, hablo Por red y tal Oriol Hicimos el último podcast con él Y con David hemos hecho dos podcast O tres Ya no estoy ni seguro Dos o tres podcast David Tenemos la camiseta de David Aquí atrás La placa de campeón de España Y Oriol Me ha mandado su camisa Yago No me la ha mandado Estoy mosqueado Me vale En este aspecto Pero Pero Estaría guapo Mira Los tres pilotos que van a estar en MX2 Los tres pilotos Hemos hecho podcast con ellos Daniela Guillén También Hemos hecho podcast con Daniela Guillén Oye, estamos De momento Menos con Jorge De momento Hemos hecho con todo Daniela Guillén Bueno Ya os digo Dos de dos De momento Me están convenciendo Los de Mekinon Bogar ¿Vale? La piloto Española Daniela Guillén Se encuentra en la cima del Mundial De Femina 2024 Correcto Comparte el liderato Con Van Drunen Y el Lugo Se espera una buena batalla Por la victoria final O sea Por una victoria final Trepidante Cada vez Las chicas nos ofrecen Un espectáculo mayor Y ver Correa Daniela es Auténticamente sorprendente Habrá más baza española Como Hanna Sánchez Y algunas otras Cuyo nombre Todavía no ha trascendido Seguiremos informando Vale De momento 3 de 3 También iría Porque así le diría Daniela Y Marco Que estaría por ahí Y se lo diría Marco Le diría Marco En qué quedamos tú y yo No me lo No los cumplío Y probablemente Le dé una colleja A Marco No a Daniela A Marco Marco es Pues el que Va con ella Graba y toda la historia Le diré Marco Colleja Europeo de 125 Me encanta ver la 125 Y en directo Más Me flipa Los pilotos españoles Del campeonato de Europa De motocross De 125 Están dando El do de pecho Correcto Grandes actuaciones Para ello Y ya tenemos Un primer podio El de El Salvador Pérez En Trentino Piloto del equipo Nacional Junior Está en un momento De forma extraordinario Ya lo hablamos El otro día Aquí está Imbatible Un crack Y así lo hace saber En el certamen Español Y a nivel Continental Su compañero Carlos Pratt Y Carlos Salvador También estarán Previo paso Por Portugal Luchando por las posiciones De arriba Del mismo modo Habrá de nuevo Un nutrido número De piloto De nuestro país Y como mínimo Un gallego Valentino Vázquez Que ha dado Un paso al frente Este curso Uy De momento 4 de 4 De momento Me están convenciendo ¿Vale? ¿Por qué? Porque la categoría 125 me flipa Yo creo que Es la categoría Más bonita De todas Literalmente Normalmente Hay una guerra Increíble Te paso Me pasa Interior Exterior Es una categoría Que da gusto Verla Y el sonido Ya te caga Te pone los pelos Te pone la piel De gallino De gallino Herling Geyser Febre Y mucho más Sin leerla Esta No sé si me voy a convencer El motocross El motocross Es un deporte Que te hace disfrutar De los pilotos Que normalmente Ves a través De las pantallas Correcto Yo tengo aquí Dos pantallas Una aquí Otra aquí Dos pantallas No siempre se puede disfrutar De tener al lado Pedirle un selfie O un autógrafo Previo pago De pase al pado A todo un Jeffrey Herling O un Team Geyser O un Romain Febre Aprovecha la oportunidad De tener el placer De conocerlo en persona Y hazte con tus entradas Yo a Herling Esto lo he contado Pero es una anécdota Real Está en un McDonald's Y Herling Ha estado sentado En la mesa De al lado Literal Herling Cuando está aquí En España Aquí en Andalucía Vive lo dicho Vive en la urbanización De al lado mía ¿Por qué? Porque aquí somos De taco Vivimos en una urbanización De lujo Es verdad Bueno Menos los de taco Lo demás Es verdad Lo de la urbanización Y un día A mí se me hizo muy tarde De recoger a los niños El baloncesto De tal y cual Mi mujer no había llegado Y está la niña Digo mira Vamos a Almazona Era un jueves Me acuerdo perfectamente Vamos a Almazona Que está al lado De mi negocio Y más él lo sabe Que está ahí escribiendo Y yo llego al parking Y veo allí La furgoneta de KTM Digo ¿Era una crafter puede ser? Bueno ya no estoy seguro Si era una crafter Una Vito Una Vito No me acuerdo Bueno no es que no me acuerdo Es que no estoy seguro Y digo Este es de Herling Y entré y estaba allí Sento a comiendo ¿Para qué coño? No le voy a decir Oye Suelta el Big Mac Que me voy a hacer un selfie contigo No era plan Entonces Por este punto No me compensa De hacer mil kilómetros Ya lo digo 4 de 5 Vamos de momento ¿Vale? 4 de 5 Galicia Un lugar para disfrutar De todos los sentidos Esta Sin leerlo Ya Me va a convencer ¿Por qué? Porque tengo ganas De conocer Galicia Rafa ¿No lo conoces? No No lo conozco Si bien todos se centrarán En el motocross Los que viajan Hasta Galicia Para disfrutar El gran premio Pueden disfrutar De una oferta Turística Turística Sin igual Es uno de los lugares Más icónicos de España Y naturaleza De España Naturaleza Mar Historia Y sobre todo Gastronomía No puede faltar Pese a que las motos Sean lo que ponen El acento En tu fin de semana Por este Me convence Ya digo Me gustaría conocer Galicia Cierto Cierto 5 de 6 Vamos de momento 5 de 6 Carpa MX1 Onboard Y revista Con el 1 De Prado Como siempre Todo el equipo De MX1 Onboard Hacemos todo lo posible Para estar en las carreras Del mundial de MXGP Están en todas ¿No? Si no me equivoco Yo no veo No he visto una carrera Que no haya estado O uno u otro O lo que sea Pero siempre están allí ¿No? Gracias a todo eso También nosotros Lo vemos después En las noticias Por eso me gusta también Aparte de que me gusta La página en sí Me gusta porque Coño Son los que están ahí Y tal Pero también Hay que apoyar eso ¿No? Como siempre Vale En la zona de Paddock Puedes venir A visitarnos Comprar nuestro Merchandising Y llevarte Gratis Lo de gratis Me gusta Una revista especial En papel Que tiene una portada Para la historia Con la placa roja Y el 1 De Jorge Prado Esto estoy a media Es que claro No me hago Mil kilómetros Para ir a la carpa De Belkin on Boat Ahora sí Ya que estoy allí Vale Ok Voy allí Y digo Hola ¿Qué tal? Soy el chico Que lee vuestras noticias Como dijisteis Ustedes en vuestro programa Soy el chico El chico de 41 años Soy el chico De 41 años Que ve vuestras noticias Correcto Soy yo Mira Ah pues entonces No te damos ni la revista Venga Tira para tu casa Nada Está guapo Me compré una camisa Si fuera allí Me compraba una camisa Y me la ponía aquí En un directo Os lo digo Pero A Madrid el año que viene Puede que vaya A no ser que no pudiera Por algo Pero a Madrid el año que viene Es mucho más probable De que vaya Pero a Galicia Por mucho que me guste Son Ya hablando en serio Son prácticamente mil kilómetros Lo calculé Y eran novecientos Sesenta y tantos Mil kilómetros prácticamente Es mucha paliza Eso es mucha paliza Eso es pues si Yo que sé Imaginaros Tengo dos semanas de vacaciones Pues yo me organizo un viaje Con la familia Que no Es mucho suponer Vacaciones Tal Y terminas allí el fin de semana Ve el mundial Y ya sigues con tu historia Pero ir Ver el mundial Y bajar A ver Tiene que ser impresionante Pero mucha paliza Mucha paliza Mucho gasto La entrada Lo de menos Pero el gasoil Comida La entrada Aunque ya os digo Sería lo de menos Tal Para mí Que me pilla tan lejos Es inviable Pero Podríamos decir Seis de siete Si no estuviera tan lejos Me habéis convencido Me habéis convencido Es más Iría A la carpa De gas gas Y le diría Jorge Que soy el chico Que leen las noticias De making on board Necesito una camisa firmada O un portanúmero Una placa portanúmero O algo Lo siento Chico Que lee las noticias Es que no puedo Digo que no En serio Salto y la cojo Yo Me pilla muy lejos Si no iría Vente a Cozar No está confirmado Eso de Cozar Todavía Pero bueno El año que viene Es otra historia Porque por temas míos Yo termino Mis historias Finales de año A ti te las contaré En privado Más el tú y yo Que tenemos amistad Te la contaré Pero al final de año Termino yo mis historias Y el año que viene Ya veo yo 2025 Con otra perspectiva Entonces puedes decir Bueno me gasto Yo que sé 600 euros En fin de semana A ver No es que me sobre Pero como ya 2025 es otra historia Pues podría decir Ok Un lujo Pero puede ser Puede ser 6 de 7 Si no estuviera tan lejos Me hubierais convencido Me hubierais convencido Es la que más cerca Te pilla Pues Podría ser El año que viene Una quiero hoy He dicho Madrid Bueno porque en principio Es la que más Claro no había caído en Cozar La verdad No había caído Personalización Realiza Lo Cool No había caído en Co Jaw Lo cual Esperaba ver Lo cual Simple Lo cual Verb my Áng certeza Sos